La capital del estado Los subieron pa' la sierra y empezaron a jugarlo Y no oí de bonita estampa, muy bachoso al caminar Chicbedo y nueces la sangre, muy ligero el alazán Bonito se ve en el tase cuando lo van a jugar Le pusieron el martillo allá por mi misadero Sus dueños de los vecinos, a compas de los trajeros Fue su primera cadera, al Texas blanco le dieron Pulgarcito en aribeche El fiel mercado le ganaba Muy rápido y en las puertas Más No me refiero Llego 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 ¡Gracias! Y Guagua era el caballo que trajeron pa' jugarle El regalo en los doscientos venía seguro a ganarle Pero el martillo adelante cruzó primero el becate Fue su primera derrota el dorado allá por cumpas Oh, buenos jugadores también sabemos perder Pero nos quedaron ganas de volverlos a correr Quince de julio la fecha, las meras fiestas del pueblo Y amarlo con el ausente, de yecor a lo trajeron Todos le iban al ausente, rolaba mucho dinero Cuando se abrieron las puertas, el martillo iba soltando André y Jiménez en las tiendas, parecía que iba volando Dicen que se dio en la cuadra, ahí los dieron festejando Fue y le ganó a la bracita, ahí fue su última carrera La cuadradivisadero, donde se fue a descansar Esperando a un nuevo salio, para volver a jugar